A mí me llama la atención, insisto, lo dijimos ayer, estamos a 12 días del inicio del Mundial. La gran mayoría de las selecciones potentes del mundo tienen a todos jugadores en las ligas. No se han concentrado, no están reunidos. México es de las excepciones. A lo mejor ese factor nos ayuda. ¿Me dijo algo usted, señor productor? ¿Lo escuché muy lejos? Ah, muchas gracias. Y bueno, pues ahí está este asunto. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Lamentable lo del Tecatito, un jugador súper talentoso que nunca ha brillado en la selección como lo hizo en el Porto o como lo estaba haciendo en el Sevilla. Pero ya lo había dicho San Paoli, hombre, no va el Tecatito y ahora fue la nota que en realidad ya no lo era tanto. El tema es ver a quién va a poner este santo señor, que ojalá le vaya bien con la selección mexicana y que ojalá no lo tengamos que volver a ver en nuestro país por un buen tiempo. Espero no haya un equipo que no vamos a contratar a Martino. Que ya se ve que con la lana que se va, ha ganado este proceso mundialista. Hay que irse a Rosario. Le alcanza para irse a Rosario, tomar mate, hablar ahí con los amigos y ya estar tranquilo, retirado. Tiene 60 años, tiene mi edad. Así de fregado me veo, Hugo, la verdad. No me de escoba, pero lo veo muy cascado al Tata. Yo no, o sea, por lo menos no me siento así igual y me veo peor. No, ni remotamente, pero no sé si el proceso con Argentina y previo con Barcelona lo fueron consumiendo porque se ve mucho más grande. Se ve grande. Tiene 60, es cosecha 62, igual que, bueno, muchos amigos. Saludos a todos. Palabra del Deporte, arroba hvd-79, arroba jcveraz, arroba pablo carrillo l. Volvemos.